Cauca, territorio de paz. Está contigo, está conmigo, en nuestro Cauca, en la salud, confío. Por nuestra gente. Por los niños y niñas. Por nuestra salud. Por nuestro Cauca. Así construimos un territorio de paz. Desde el norte del Cauca, gracias. Por el Hospital Francisco de Paula Santander. Hoy ya es una realidad.